Bienvenidos los hombres y las mujeres que hacen el Festival del Violín de los Andes en Mérida, Tobar, que vienen de todo el territorio de la República. Es en honor a ustedes, es en homenaje a ustedes, que nosotros trabajamos para que este cuarto Festival del Violín sea una realidad. Quise leer públicamente mi texto del catálogo del cuarto Festival del Violín de los Andes, porque es hecho con amor, es hecho con cariño y es dedicado a ustedes. Después de casi una década, podemos volver la mirada al lugar donde está el origen, al mismo manantial en donde afloró la idea del Festival. La reacción cada vez que lo intentamos será de asombro y felicidad. En la Plaza Bolívar de Tobar se inauguró entonces el primer espacio que permitió la aproximación más inmediata de lo clásico y lo popular. La razón sólida es producto de un solo esfuerzo. El Festival es un hecho sólido, un acontecimiento con verdadero peso, de tal manera que nadie puede tener intereses en presentarlo dentro de una realidad simplificada. Acompañantes, y las instancias absolutamente indispensables que producen y generan la fiesta del violín. Acompañantes, y las instancias absolutamente necesarias que producen y generan la fiesta del violín. Acompañantes, y las instancias absolutamente necesarias que producen y generan la fiesta del violín. Acompañantes, y las instancias absolutamente necesarias que producen y generan la fiesta del violín. Acompañantes, y las instancias absolutamente necesarias que producen y generan la fiesta del violín. ¡Gracias! 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 Tiene copa blanca, tiene copa blanca, y si es tu madre para mi suena, la copa blanca será para mi suena. La copa blanca será para mi suena, y si es tu madre para mi suena.